como están amigos de youtube y bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a presentar el unboxing de un nuevo smartphone que tengo aquí en mi canal así es después de tantos años voy a tener mi nuevo celular y les presento esto es el samsung galaxy j5 pro así que sin más triámbulos vamos con el unboxing del día de hoy muy bien vamos a proceder con la apertura del packaging de mi nuevo galaxy j5 pro lo primero que encontramos aquí es este dispositivo este smartphone en este caso el color que me tocó es el oro oro puro señores vamos a dejar este celular de lado y vamos a ver qué cosas vienen en esta caja lo primero que encontramos aquí son los que ustedes ya lo conocen la guía de inicio rápido y las garantías como pueden ver aquí también nos encontramos con estos audífonos que en este caso no sólo de gama alta de samsung sino que son los audífonos clásicos tenemos aquí la herramienta extractora para la tarjeta sim y tarjeta de memoria microsd tenemos aquí este cable que en este caso es usb con micro usb creo que la línea jota de samsung todavía conserva la entrada micro usb porque acuérdense que los smartphones de hoy en día todos son usb tipo c pero la línea jota aún la conserva el micro usb y por último tenemos aquí el enchufe de que en este caso el enchufe es de 5 volts y 1.56 amperios por lo tanto es un cargador bastante simple nada de carga rápida pero no debe tardar tanto en cargar chuta muy bien en todo lo que venía en la caja porque la parte más importante es esto aquí tenemos con nosotros el samsung galaxy j5 pro como pueden ver y vamos a tratar de sacar que esta lámina que está aquí hola la mire nada más mira qué preciosura de teléfono tenemos aquí en mi canal como pueden ver y como acaba de mencionar oro puro mira que maravilloso este teléfono uy terrible brillante como pueden ver acá mientras tanto que se enciende el teléfono vamos a explicar las cosas a destacar de este galaxy j5 pro primero lo primero la memoria interna es de 16 gb en cuanto a la tarjeta de memoria micro sd llega a soportar hasta 128 gb en cuanto al procesador es de un exynos 78 70 y además tiene solamente 2 gb de memoria en ram en cuanto al diseño de este celular es totalmente metálico como pueden ver un metálico para darle una pinta mucho más premium literalmente y que además la batería no es extraíble la batería ya viene integrada con tres mil mil amperios y lo que más me llamó la atención es el tema de la cámara tanto en la parte trasera como en la frontal ambas son de 13 megapíxeles por lo tanto vamos a tener una cámara súper nítida no sólo la trasera sino que también en el modo selfie y la pantalla del galaxy j5 pro es de 5.2 pulgadas y la pantalla es hd super amoled y el sistema operativo que viene predeterminado en este smartphone es un android 7.0 nougat pues bueno ahí está entonces el gran unboxing de este nuevo teléfono samsung galaxy j5 pro como pueden ver un diseño bastante increíble y este va a ser sí o sí mi nuevo teléfono para la generación 2019 muchas gracias por ver este nuevo vídeo unboxing aquí en nbc televisión chile si te gustó delen like y no olvides suscribirse a mi canal de youtube nos volveremos a encontrar si dios quiere hasta el próximo vídeo chao chao